Ya todos queríamos volver, entonces creo que es un alivio ya poder estar entrenando acá en casa. ¿Cómo han estado trabajando en los entrenamientos? Hemos venido trabajando en lo que es la parte física y aeróbica para estar al 100 cuando vuelva el campeonato. ¿Cómo han sido los análisis médicos? Han salido excelentes, gracias a Dios. ¿Qué medidas de prevención les dio el club? Bueno, siempre mantener el lavado de manos, la distancia, los chequeos antes de empezar los entrenos, lo que es los lavados con alcohol en gel y todo eso, siempre hemos tenido la precaución presente. ¿Cómo han sido los trabajos del técnico? Creo que él tiene mucha experiencia, es un profe muy bueno, y bueno, creo que para eso está aquí, para hacernos mejorar cada día.